Oigan, pues ya saben que yo soy amante de la moda y uno de mis prints favoritos es el anime print. Este estampado puede ir perfectamente tanto en primavera o verano como en algún invierno. La diferencia son las telas, algunos estampados, colores del estampado y obviamente cómo hagas el styling. Así es que hoy les voy a mostrar 7 diferentes looks. Uno para cada día de la semana de cómo puede lucir diferente con el anime print. ¿Quieres darlos? Acompáñame. Bueno, este look me encanta porque se me hace un look muy de día. Creo que es un look que puedes utilizar en el día muy cómodo porque puedes llevar los tenis. Es un look que también yo podría llevar para un viaje porque puede ser una arreglada pero cómoda. Es fresco y muy de tendencia para verano. Me gustó ponerle esta camiseta porque me hace sentir como más protegida, más cómoda. Los lentes por supuesto que no pueden faltar. El sombrero para darle un toque boho chic. Y la bolsa tipo backpack personalizada, desafiando que me encanta. Y aparte con los colores neón pues así le da como color a tu outfit. Este look es uno de mis favoritos porque son uno de los que utilizo mucho. Ya que aparte que es una onda muy sport, muy cómoda. Me gusta mucho llevar por ejemplo cuando voy al aeropuerto. ¿Por qué? Porque andas pues como bien vestida pero cómoda. Y eso para mí es importantísimo. La backpack es básica para los viajes, que sea cómoda. Como esta de la marca Lululemon que es cómoda, no pesa nada. Obviamente los tenis valenciada que le dan como el toque chic al outfit. Y este pants que la verdad está buenísimo. Y de animal print y mis lentes que no pueden faltar. Este look yo lo usaría donde tengas algún cóctel, alguna reunión con tus amigas. Me gusta porque con este animal print pues le das un toque diferente en color rosa. Y combinarlo con tonos neón como los de mi bolso o pintado a mano. O estos lentes que compré en H&M. O estos aletes de periquito también que le dan un look super glam que me los regaló Juka. Pues bueno, creo que le dan como un toque muy padre al animal print. Le dan vida. Y bueno, este corte ya se hizo un clásico. Y ahora en animal print me encanta. Y me encanta con las boxy t-shirts. Porque si me pongo blusas por adentro me recortan mucho más detalle. Siento que estas me hacen mejor forma. Y me siento aparte mucho más cómoda. Bueno, con este look no sé por qué me transporté a Nueva York. Me encantan los kimonos porque aparte son piezas muy atemporales. Que te funcionan bastante bien tanto de día como de noche. Pero creo que esta boina le dio como todo el look a la boxy. Creo que este tipo de accesorios son los que hacen que tu look se vea diferente. Le des un toque totalmente de glam. Y bueno, creo que funcionó bastante bien con este animal print. Acompañado de los jeans. O sea, es un look súper básico. Que te saca de cualquier apuro. Pero creo que la gorra fue el toque glado. Este look te funciona perfectamente. Ya sea para una cita de negocios, una cita de trabajo. Para un cóctel más formal. Pero que quieras ir como con un look mucho más con tendencia. Y pues creo que este animal print te funciona bastante bien. La parte de abajo a mí me gusta con negro. Pero por supuesto puedes experimentar colores naranjas, neones. Para darle más brillo a este outfit. Pero bueno, creo que con estos accesorios luce bastante bien. Ay, con este look me siento súper glam. Bueno, primero porque es un vestido que te funciona tan bien perfectamente. Tanto de día como de noche. Recuerden que lo que hace la diferencia son los accesorios. Aquí decidí ponerle un cambio a mi pelo con las hairpins de Alexa Accent. Están padrísimos. En tono dorado, con un detalle de perla. Mis lentes, por supuesto, que ya saben que no pueden faltar. Mis uñas en animal print. Porque ahora sí que todo el outfit es de animal print. Y el statement total de este look tienen que verlo. Son mis zapatos. Siempre tiene que haber un detalle que es el que marque la diferencia y haga la explosión en tu look. Así es que creo que mis zapatos aquí fueron como el detalle. Recuerden que mi lema es más, es más y nunca es demasiado. Bueno, y este look me parece perfecto para el domingo. Es una explosión ahora sí que de verano. Me encanta darle este cambio a este animal print. Me encanta darle vida con la combinación de estos colores como ahorita el verde limón. Y yo soy amante de la logomanía. Me encantan los logos. Y bueno, ¿por qué no mucha gente dice como que print, si logo, se puede? Pues yo creo que sí es bueno experimentar. Y en esta ocasión creo que le da color. Creo que se ve divertido. Perfecto para salirte a pasear el domingo. Gracias por acompañarme en este paseo de 7 looks diferentes. Espero que les haya gustado el animal print como a mí. Y que les sirvan, por supuesto, todas estas propuestas para inventar y hacer looks diferentes en tu día a día. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Besos. Recuerden que si les gustó el video, se suscriban. Lo compartan y le den like. Y me escriban también, por supuesto, qué les pareció. Qué look les gustó más. Cómo se lo pondrían ustedes. Y nos vemos a la próxima en tu canal de veraseliz.tv. ¡Que viva la moda!